Corea del Norte ha vuelto a lanzar hoy un misil, un proyectil del que oficialmente se han ofrecido hasta el momento pocos datos, pero que algunos expertos creen que podría ser un nuevo tipo de misil balístico. Más allá, sin embargo, de las características de este arma, muchos analistas creen también que este lanzamiento busca poner a prueba la respuesta del gobierno de Seúl. Esto se debe a que el pasado fin de semana, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, envió al sur un mensaje en el que abría la puerta a la posibilidad de que en un futuro vuelva a celebrarse una cumbre intercoreana. Sin embargo, Kim explicó que para que esto se haga realidad, antes el gobierno surcoreano debe dejar de criticar estas pruebas de armas que, según Pyongyang, solo buscan dar respuesta a los avances militares de Seúl y Washington. Y es que en los últimos meses la península coreana se ha visto inmersa en una escalada armamentística, ya que a los últimos lanzamientos norcoreanos el sur ha respondido, disparando también un misil balístico, en este caso desde un submarino, o anunciando el desarrollo de varias armas nuevas. Todo esto sucede, además, mientras Corea del Norte sigue sin responder a las ofertas estadounidenses para tratar de reactivar las conversaciones sobre desnuclearización, que siguen estancadas desde 2019.